Nosotros consideramos que esta es una elección de carácter legislativa con todas las particularidades que tiene una elección de estas características. Esto es, genera motivaciones por parte del electorado que son cualitativamente diferentes. Esas motivaciones de carácter diferente implican naturalmente la perspectiva de propiciar una interacción entre el oficialismo y la oposición. O sea, el elector puede generar las condiciones para apoyar determinado tipo de proyecto político, para generar una nueva agenda, que esa agenda también permite transformar cualitativamente nuevas perspectivas desde el punto de vista de la consolidación de un proyecto político, de generar nuevas alternativas. De manera que es parte de una experiencia que en la democracia argentina se va construyendo a partir del tiempo. Nosotros tenemos hoy la particularidad de estar encaminados a celebrar 30 años de democracia. 30 años de democracia en donde las instituciones republicanas y democráticas han generado las condiciones necesarias para garantizar estabilidad institucional.